Hablemos del mayor problema que lastima a las y los mexicanos. El COVID impactó en todos los ámbitos de la sociedad y visibilizó que la corrupción incrementa las pérdidas económicas y de vidas. Durante 2021, el costo de la corrupción alcanzó 9.500 millones de pesos que pudieron destinarse a la salud. El COVID mostró la necesidad de atender eficientemente a la sociedad y garantizar la transparencia en la gestión de la pandemia.